Seis y media, un poco tarde, al Coliseo Mayor de Deportes, Jefferson Pérez, repleto para un homenaje que nos hacía la ciudad de Cuenca, básicamente para entregar las llaves de la ciudad al presidente Ollantumala, quien tenía que regresar, tenía una emergencia en Perú, por eso no pudimos ver todos los actos. Pero hay unos jóvenes de un ballet, miren si está por aquí el nombre del ballet, hicieron una coreografía magnífica de esa canción de calle 13, se la tiene gato, de Latinoamérica, no recuerdo el título de la canción, pero habla de Latinoamérica, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama la canción? Se pone la coreografía, ahí está, esos de calle 13 son geniales, ¿no? Son unos iconoclastas, repletos de ese Coliseo. Bueno, ahí está, magníficos los chicos, pongan la música porque la canción es calle 13. ¡Gracias!